Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Bueno, aquí estamos como todos los días para llevarle informaciones. Miren, no hay muchas noticias, pero uno siempre está como buscando. Y una de ellas con la que me encontré fue de Manny Manuel. Manny Manuel se vio involucrado en un pequeño accidente de tránsito. Pero él dice que no estaba tomado. Parece que algunos medios de comunicación quisieron asociar el accidente de Manny Manuel al chupe, a los tragos. Pero no fue así. Él dice que no fue así. Que por cierto, veo un Manny Manuel más gordito, lo veo un poco mejor. Recuerden que hace un tiempo él estaba flaco, desmejorado, maltratado. Y lo vi, lo vi como bien, lo vi bien. No lo vi que estaba tomado, ¿eh? Miren, yo estuve viendo un contenido de la otra plataforma. Y yo sé que los contenidos están bastante difícil. Pero si usted no tiene la capacidad para crear contenido, para buscar informaciones, que por cierto no hay muchas. Entonces usted lo que tiene que hacer es fajarse a vender plátano. Tan sencillo como eso. Porque no vamos a pasarnos toda la vida haciendo contenidos nada más hablando de telemicro. De por Dios. No podemos que si me fui, que yo soy de ahí, que esa es mi casa. El otro le dice que él vive en el patio. O sea, ese recurso de hablar de telemicro ya no genera interés porque es más de lo mismo. Aparte de que nosotros venimos de ahí, no vamos a empalagar a la gente con la misma vaina de que esa es mi casa. Y otras cosas quiero decir. Suértenme a Manolá y ya. No se metan en problemas. Escuchen los consejos de uno. No me le digan ni que es gorda y que yo cuánto perfume arriba. Señores, el día que ustedes no tengan recursos para hacer contenido real. Ustedes agarran y se van a vender yuca o a vender plátano para el mercado nuevo. Pero ya suelten a Manolá. Yo no veo a Manolá mencionándolo a ustedes. Entonces, bájenle. Bájenle. Ni mencionen al otro, al número uno, ni a Manolá y ya. Y está bueno. Vuelvo y repito. El día que no haya contenido, no lo hagan y punto. Que por cierto, ahí vi a Watson Brazován pronunciándose con este asunto de un accidente que hubo aquí en la 27 de febrero. Y lo cierto es que una persona perdió la vida. Y, ay, señores, ustedes supieran cómo. De la forma más pendeja del mundo. Parece que un desaprensivo, un hijo de Sue, ha tirado una piedra y la piedra ha caído en el vehículo del señor, de la persona que iba manejando. Y lamentablemente, lamentablemente, esa persona falleció. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolá. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gol día hasta la próxima!